Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos mucho su presencia en esta conferencia de prensa de la red Prociencia MX. Como la mayoría de ustedes saben, somos una red de académicas y académicos a lo largo y ancho del país en distintas disciplinas y ubicados en diferentes instituciones de educación superior. Y centros públicos de investigación, así como el CINDESTAB. Le damos la más cordial bienvenida a los medios que nos acompañan. Esta conferencia de prensa fue citada para que Prociencia MX dé a conocer el documento que elaboró sobre el análisis de la ley general de ciencia y tecnología. Escucho un eco, no sé qué pasa. Ya conocé. Bueno. Continúo. Entonces, esta conferencia de prensa, en cuanto entre Alma nuevamente, ella retoma. Pero bueno, esta conferencia de prensa se pensó para dar a conocer nuestro posicionamiento sobre el anteproyecto de ley general de humanidad, de ciencia, tecnología e innovación que CONACYT presentó en diciembre pasado. Le doy la palabra nuevamente. Retoma, Alma, para continuar. Sí, una disculpa. Entonces, como decía Gaby, es una reacción a esta ley oficial que se presenta, esta propuesta, porque todavía es una propuesta. Y nosotros queremos contribuir al debate. Queremos decir cuál es nuestra opinión. Como se sabe, también Prociencia MX presentó ya una propuesta de ley. Así que también desde esa mirada estamos haciendo este análisis desde lo que nosotros hicimos, desde otras propuestas que se han hecho. Y es muy importante, consideramos, porque esta ley va a impactar fuertemente no solo el sistema de ciencia, tecnología e innovación de México, sino también va a impactar todo el desarrollo del país por la importancia que tiene la ciencia, la innovación y la tecnología. Por lo tanto, nos encontramos en este momento Gabriela Dutrenit, que es académica de la UAM, Brenda Valderrama, que es académica de la UNAM, Cristina Puga, que es académica de la UNAM y eventualmente se incorporará Juan Martínez, que es académico del INECOL. Entonces, vamos a comenzar, por favor, con Cristina Puga a desarrollar algunos de los puntos que contiene nuestro comunicado, que estará disponible en la página de Prociencia. Les pedimos que, por favor, ahí lo revisen, lo van a poder consultar. Nosotros vamos a abordar brevemente algunos de los puntos principales que contiene este documento. Cristina, por favor. Sí, muchas gracias, Alma. Muy buenos días. El anteproyecto de ley de ciencia, humanidades, tecnología e innovación tiene una serie de cuestiones que nos preocupan y una de las primeras tiene que ver con el objeto mismo del anteproyecto, porque la reforma que se hizo al artículo tercero de la Constitución cuando habla de la ciencia y la tecnología se refiere a la investigación en ciencia, humanidades, tecnología e innovación, mientras que el anteproyecto de ley habla de la legislación de las humanidades, de la ciencia, la tecnología y la innovación, que son una serie de conceptos muy amplios y nosotros pensamos que la ley debería referirse a la investigación. No se puede hacer una ley que legisle todo lo que concierne a la innovación, por ejemplo, o todo lo que concierne a las humanidades, la filosofía o la literatura, por ejemplo. En ese sentido, hay un problema con el objeto mismo de la ciencia. Y por otro lado, en este mismo sentido, hay una contradicción entre un anteproyecto que plantea desde el comienzo la libertad de investigación e inmediatamente la limita a través de una serie de artículos que hablan de una política de Estado, es decir, dentro de la ley, que de hecho es una política de Estado, hay la mención a una política de Estado y aún más a una agenda de Estado, lo cual limita dos veces la libertad de investigación. Es decir, hay una serie de elementos que parecen muy importantes de prioridades nacionales que nosotros pensamos que son correctas, pero que no pueden ser limitativas de la investigación. Y mucho menos, y está incluido en algún momento en los artículos de la ley, limitativas del financiamiento a la investigación. En ese sentido, Prociencia piensa que debe aclararse cuál es el alcance de esa política de Estado, mucho más cuando la política de Estado está definida por un grupo muy pequeño de personas. Es decir, la ley tiene un carácter muy centralizador en donde son solamente autoridades, Secretaría de Estado las que toman las grandes decisiones. En particular nos preocupa que la representación de las entidades de la República es mínima. Es decir, no hay una representación en la toma de decisiones respecto a la ley de los Estados de la República y ni siquiera hay una mención de la gran cantidad de organismos que en cada Estado promueven y organizan la investigación científica. En ese sentido, la ley plantea un modelo muy excluyente de la participación y creo que esa es tal vez la parte más preocupante. Lo dejaría yo ahí para que continúen mis colegas. Muchas gracias, Cristina. Bueno, retomo entonces. Voy a contar sobre el tema este del gobierno y de la distribución y coordinación de competencias. Volviendo, porque bueno, es uno de los puntos centrales en los cuales Prociencia tiene argumentos para decir que este anteproyecto de ley requiere ser analizado más profundamente, ¿no? Prociencia argumenta que es una propuesta de ley centralista, donde se pretende que CONACYT controle a todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si bien el papel de CONACYT como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología debe jugar un papel importante, creemos que no puede ser la única instancia que tome decisiones al final sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, ¿no? El otro, un poco de los argumentos, ¿no? La composición del Estado, se plantea un órgano por encima que sería el que tomaría las últimas decisiones sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Y el tema, uno de los puntos es la composición del Consejo de Estado. Hay un gran desbalance entre los niveles de gobierno federal y estatal. Participarían con voz y voto todos los secretarios de Estado y, sin embargo, solo habría uno o una representante por regiones del país. No está claro cuántas regiones habría en el país, cinco o seis regiones. Entonces, tendríamos una representación de cinco o seis de las entidades federativas y tendríamos a todos los secretarios del Estado. No tienen voto los representantes de los sectores social y privado y se pierde la participación pública. Entonces, en términos de la composición del Consejo de Estado, es una composición centralista. Además, las autoridades federales contarían con las atribuciones necesarias para formular, conducir, ejecutar y evaluar la política nacional en materia de humanidad, de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si bien se le da un cierto grado de autonomía a los Estados, a las entidades federativas para el diseño de programas científicos, también se dice que deben ser congruentes con los principios y objetivos de la política de Estado. En ese sentido, pues no está claro que se acepta una distribución de competencias donde cada uno tenga mayor independencia para la toma de decisiones de acuerdo a sus competencias y puedan asumir sus responsabilidades. O sea, al final, todo depende de las decisiones que se toman a nivel federal. Entonces, en ese sentido, es una ley muy centralista. Creemos que privilegiar una sola visión sobre la ciencia, que no tenga contrapesos, es muy riesgoso, sobre todo en un campo en el que las decisiones deben tomarse con base en datos, argumentos, distintas perspectivas multidisciplinarias, multiregionales, multigeneracionales. ¿Qué es lo que propone Prociencia? Bueno, procurar un mayor balance entre niveles de gobierno en la composición de los miembros del Consejo de Estado, con derecho a voto, incluyendo entre ellos a representantes de la academia y del sector productivo. También propone establecer un comité estratégico nacional en vez de un Consejo de Estado, con una representación balanceada de los niveles de gobierno y de todos los sectores interesados en el desarrollo científico y tecnológico y tener formas de participación más concretas de las entidades federativas en la conformación del Estado, de la agenda del Estado. Un segundo punto sobre el cual me voy a referir es sobre la gobernanza. Nosotros creemos que este proyecto, en su estado actual, como un anteproyecto, lo vemos como lo que se llama, es un anteproyecto y, por tanto, para abrir la discusión y, por tanto, nosotros queremos participar en esta discusión. Es un proyecto vertical, como lo es en términos de gobierno, en términos de gobernanza, y hay una notable ausencia de espacios de participación, ¿no? El modelo de coordinación y toma de decisiones que se plantea no permitiría contar con una participación pública autónoma. Se proponen en este anteproyecto unos órganos de consulta, un consejo técnico integrado por los premios nacionales y un consejo de articulación que promovería la expresión de la comunidad, que sería, digamos, el sustituto del foro consultivo científico y tecnológico ACE. Pero estos órganos de consulta son órganos internos de CONACYT, no son órganos autónomos, sino dependen de CONACYT. El CONACYT tendría todo el poder para incidir de esta forma, para incidir sobre estos órganos de consulta. Además, mismo en las reuniones del Consejo de Estado donde se plantea que puede haber invitados, es CONACYT quien define quiénes son los invitados. Entonces, todo esto se está concentrando demasiado en un solo organismo y que es CONACYT. Y a diferencia de cómo se estructuraba la relación jurídica y operativa del foro consultivo científico y tecnológico con CONACYT como una relación autónoma, ahora es un órgano interno. Y además, varios de los miembros, de los integrantes del Consejo de Articulación, así como su secretaría técnica, son nombrados directamente por el director o directora de CONACYT. Entonces, nosotros queremos que de esta forma se está, CONACYT se transforma en juez y parte y por tanto eso va a generar muchos sesgos y conflictos de interés que van a marcar todo el proceso de operación y no van a permitir realmente una participación ciudadana. Prociencia propone garantizar que exijan consejos de comités de consulta y participación en todos los niveles de gobierno con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa y que haya en todo, por tanto, que haya a nivel nacional, a nivel de las entidades federativas, también a nivel de los municipios, que tengan voz y voto en el Consejo de Estado o en los comités estratégicos a nivel de gobierno correspondiente, estos consejos, comités de consulta y participación. Y también se ha eliminado la voz de los investigadores, ¿no? Los investigadores podíamos, a través del Sistema Nacional de Investigadores, tener tres representantes en este consejo, comité de consulta y participación y creemos que la voz de los investigadores hay que mantenerla, ¿no? Y finalmente me voy a referir al punto de innovación, ¿no? Esta propuesta, el anteproyecto de ley, creemos que retorna a lo que se conoce como el enfoque lineal del proceso de innovación. En la toma de decisiones es importante que participen todos los sectores y actores que conforman los sistemas de innovación, el sector público, el privado, las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación, entre otros, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos, se propone un comité intersectorial para los programas nacionales de tecnologías estratégicas, de vanguardia y de innovación abierta, ¿no? Y en este comité es un comité conducido por CONACYT, ¿sí? Donde, o sea, donde participan los subsecretarios de Estado, donde no tienen voz y voto los sectores académicos y privados, entonces nuevamente desde el gobierno, desde arriba, se va a definir qué es lo que hay que hacer con la innovación en el país. Eso es el enfoque lineal de la innovación que, bueno, ya se abandonó en los años 70, ¿no? Y, este, de esta forma, el mismo director, director o directora de CONACYT va a decidir cuáles son, al final, las tecnologías estratégicas. Pues eso, ya en el mundo, eso es, está muy atrás, ¿no? Y además, nuevamente, se confunde el nivel federal con el nacional, porque en este comité no participan los gobiernos de las entidades federativas, como si la innovación se decidiera solo a nivel federal y no importa lo que opinen las entidades federativas. Y, por último, sí, y por último, sí, y por último, este, señalo las propuestas de Prociencia, incorporar la academia y el sector productivo privado con voz y voto en el comité intersectorial y ampliar el fomento a la innovación y no restringirlo a algunas áreas, procesos o productos que estén relacionados con la agenda del Estado. La innovación requiere de un apoyo que permita la emergencia de nuevas oportunidades en distintas áreas, lo cual va a contribuir al crecimiento y al bienestar social. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Quisiera señalar dos cosas muy rápidas. Primero, que son 10 puntos los que aborda nuestro documento. Hemos tratado de ir sobre cada uno, pero, como digo, va a estar disponible. Y, por otra parte, que cada uno de los 10 puntos contiene propuestas concretas que hace Prociencia al anteproyecto. Entonces, sí quisiera destacar esto, como ya las leyó algunas de ellas, Gaby. Ahora, le damos la palabra a Brenda, por favor. Creo que sí, muchas gracias. Pues, dando continuación a lo que comentan mis colegas, pues, una de las partes claves de un sistema científico es el financiamiento. Ya hemos visto vulnerado el tema del financiamiento por diferentes razones. La primera es de facto, simplemente se dejaron de emitir convocatorias a partir de diciembre del 2018. Posteriormente, se abrieron una serie de programas que no partieron de la identificación de necesidades y una vez más se genera una agenda de Estado. Esos son los pronaces y finalmente, pues, el golpe de gracia que fue la desaparición, no solamente de los fideicomisos, sino de toda la fracción cuarta de la ley de ciencia y tecnología que desaparece en los fondos para investigación. La propuesta oficial no restablece ningún mecanismo que permita recuperar estas formas de inversión, al contrario, desaparece uno de los artículos que para nosotros era muy importante y que creemos que es una gran pérdida, que es la mención de que el presupuesto debe ser por lo menos del 1% de Producto Interno Bruto para todo el país. Ahora, la iniciativa de Procencia va más adelante. No solamente compensa estas ausencias, sino que además propone mecanismos muy claros, muy puntuales, desde que el 2% del presupuesto tanto programable como extraordinario del gobierno federal y de las entidades federativas debe dedicarse a temas de ciencia y tecnología. También incorpora propuestas concretas como la creación de una banca de desarrollo para que sea el centro financiador tanto del sector público como del sector privado y finalmente el restablecimiento de convocatorias para que a través de proyectos convocatorias públicas abiertas se pueda reactivar la investigación en nuestros países. Más preocupante todavía es que la iniciativa oficial habla de la centralización del presupuesto. En este momento la función ciencia y tecnología del presupuesto está dispersa entre diferentes entidades del gobierno federal para el cumplimiento del PECITI. La iniciativa propone que todo el recurso federal asignado a ciencia y tecnología se asigne al ramo 38 y de ahí se redistribuye. Honestamente creemos que no solamente va a generar un cuello de botella para el ejercicio de los recursos sino que va a ser absolutamente impracticable el CONACYT por sí solo con una plantilla tan mermada como la tiene ahora puede emitir todas las convocatorias administrar toda la evaluación de proyectos y gestionar los recursos que hasta ahora se hacen de parte de todos los gobiernos estatales a través de los fondos mixtos y a través de las entidades federativas a través de lo que eran los sectoriales. Finalmente el presupuesto tiene que servir para un fin y ese fin también nos preocupa. No hay ni una sola mención en toda la iniciativa oficial hacia la ciencia básica no se menciona en lo absoluto la generación de conocimiento como un fin del sistema de ciencia sino que se omite la mención inclusive del tema del conocimiento en toda su extensión para volverlo un tema de prioridades del Estado. La agenda estatal es unificadora en ese sentido no solamente como ya lo mencionaron mis colegas desaparece la capacidad de participación de los diferentes niveles de gobierno sino que desaparece la capacidad de participación de los diferentes sectores y el sector académico se ve muy mermado ante la inestabilidad de un sistema de financiamiento y ante la imposibilidad de incidir en la priorización de las necesidades nacionales para la generación de conocimiento. Estamos pasando por momentos muy críticos y nos queda muy claro de que solamente a través de la generación del conocimiento podemos superar esto. Después de una parálisis de dos años corremos el riesgo de entrar realmente a un antilosamiento del sistema científico que nos llevaría a una depreciación acelerada de la actividad en el país. Todo eso está contemplado en la propuesta de Prociencia con mecanismos concretos puntuales y con alternativas siempre siguiendo un esquema incluyente y transdisciplinar. Muchas gracias. Muchas gracias Brenda. Ahora pasamos le damos la palabra a Juan por favor. ...del Instituto de Ecología un centro público de investigación que se ubica en la ciudad de Jalapa en el estado de Veracruz. Mi comentario tiene que ver con una observación que tiene precisamente este comunicado de Prociencia en torno a los centros públicos de investigación algunos están sectorizados dentro del CONACYT como el mío en el que yo participo pero hay otros que están sectorizados en otras secretarías. Lo que observamos en esta propuesta es que en su estado actual resultaría en que los centros públicos de investigación serían limitados en cuanto a su autonomía de gestión y a la autonomía presupuestaria para desarrollar sus actividades de investigación es también de hacerse notar que el artículo 73 hace que todos estos centros de investigación se alineen con esta política de estado y esto como ya se ha mencionado antes por nuestras colegas y también otros participantes en este análisis de observaciones hacia esta propuesta de ley sería una acción que va en contra de la libertad de expresión la otra situación que tenemos que ver en cuanto a la personalidad jurídica de los investigadores es que esta ley debería ir más adelante y buscar que no solamente se nos en la ley se nos vea como servidores públicos o funcionarios públicos sino que se nos reconozca completamente el carácter de investigador y todos los derechos a que eso conlleva ¿verdad? Entonces tenemos una situación donde algunas entidades hacienda la función pública nos ven como subdirectores o directores cuando realmente pues no tenemos esa ese nivel y lo que deberemos tratar de lograr es que en la misma ley se nos dé precisamente la personalidad de investigadores en todo caso seríamos un tipo de funcionario público un tipo de servidor público diferente precisamente porque nuestra labor inicial fundamental es la generación de conocimiento en ese sentido es muy importante pensar en un título o incluso en una ley particular para los centros públicos de investigación su articulación es muy importante los centros públicos de investigación en el país tenemos historias distintas personalidades distintas objetos distintos si bien vemos como una obligación ayudar a nuestro entorno regional muchos de los centros de investigación ayudamos también en el contexto nacional entonces una discusión más profunda es requerida debemos de buscar también la autonomía presupuestaria y en algún momento por qué no pensar en esas cualidades que dan libertad de investigación a las instituciones como son la autonomía y precisamente en esta situación es importante como las propuestas de procedencia tienen es que todos los académicos investigadores seamos en términos administrativos y fiscales seamos tratados como una entidad diferente a lo que es un funcionario público finalmente yo quisiera hacer una invitación a todo nuestro público a todas las personas que están interesadas en el desarrollo de la ciencia incluso los que los jóvenes que desean ser científicos quienes ya van en el camino quienes son estudiantes quienes están haciendo un posgrado quienes son postdocs quienes ya son investigadores en una universidad estatal en un centro público de investigación en un tecnológico que todos pongan atención al desarrollo todos y todas pongan atención al desarrollo de este proceso de discusión legislativo porque así como hay algunos aspectos que ya observamos que tienen pues digamos cierta deficiencia que le falta algo para ser realmente una ley del siglo 21 tenemos también que dar la oportunidad a que todas las aspiraciones de los mexicanos y mexicanas que desean hacer ciencia sean escuchadas e integradas muchas gracias gracias Juan solamente para finalizar el décimo punto de nuestras preocupaciones sobre el anteproyecto que presenta la directora de CONACYT es que este anteproyecto no tiene una perspectiva de género lo cual hoy en día es inadmisible dado que es un tema que está establecido ya en la constitución todos los órganos paritarios deben de ser perdón todos los órganos de gobierno deben ser paritarios ni siquiera en el propio lenguaje que expresa el anteproyecto se nota esta preocupación por lograr una paridad de género y ahí claramente es algo que debería de considerar un anteproyecto a partir de las nuevas regulaciones y de las nuevas normatidades que tenemos en el país bueno entonces ahora pasaríamos a las preguntas que agradecemos mucho de parte de los colegas periodistas voy a comenzar con la primera que es de Nelly Toche de El Economista y que nos pregunta al presentar el proyecto Elena Álvarez Buya en su conferencia de prensa aseguró que el documento estaba lo suficientemente consultado y que incluso dijo haber recibido las propuestas de prensa y ser tomados en cuenta dijo que participó la comunidad científica a través de 287 foros y 277 propuestas recibidas estas consultas entonces se pueden tomar como simulación el gremio está dividido en dos aquí quisiera comentar Nelly a reserva de que algún otro colega también quisiera participar que en efecto eso reportó la directora de CONACYT sobre la propuesta pero lo que no vemos es que hayan sido retomadas dichas propuestas no solo la de Prociencia sino muchas otras es decir ella puede decir que participamos en la consulta porque en efecto sometimos el documento nuestra propuesta de ley en la plataforma que abrió el CONACYT y donde muchos otros colegas también sometieron sus preocupaciones sus propuestas sus sugerencias el problema es si se incorporaron o no y yo creo que ahí es claro a partir de estas preocupaciones que hoy presentamos nosotros que por lo menos son 10 que no fueron tomadas en cuenta en el anteproyecto entonces creo que es un problema de no solo decir que se participó en la plataforma sino decir que tanto se tomaron en cuenta y por eso mismo estamos solicitando espacios de diálogo y de discusión y de construcción colectiva al ser una ley tan importante para el país como ya mencionamos es una propuesta que debería de ser discutida por todos los sectores no creo que sea una división de dos yo más bien creo que la comunidad científica es tan compleja que existen demasiadas voces demasiadas opiniones no estamos de acuerdo en todas las cosas creo que también el documento de Prociencia presenta 10 preocupaciones no son las únicas tampoco creo que hay otras preocupaciones que hay que ser tomadas en cuenta pero en general estamos tratando de contribuir al debate de pedir estos diálogos que se abran tanto con el Conacyt como en la Cámara que vaya a ser quien al final va a tomar la iniciativa que aún no lo sabemos pero consideramos que así como se dio la construcción de la Ley General de Educación Superior donde hubo participación de muchísimos sectores donde hubo mesas de redacción donde hubo diálogos en distintos momentos creemos que esta debe ser la situación en una ley tan importante como esta no sé si alguien quiera decir algo al respecto pasamos a la siguiente pregunta pasamos entonces a la siguiente pregunta bueno también Nelly Nelly Atoche comentaba que la directora de Conacyt en su conferencia de prensa mencionó que si Prociencia tenía algo que aportar la puerta de Conacyt estaba abierta que podríamos responder sobre eso nosotros no solo subimos nuestra propuesta de ley a la plataforma como señaló Alma sino también le hicimos llegar en una carta a la directora de Conacyt le hicimos llegar el documento con la idea de abrir un espacio de diálogo y bueno no hemos tenido respuesta al respecto pero bueno ahora es cuando ahora porque las consultas que se hicieron que hizo Conacyt que si fueron muchas pero no fueron consultas sobre un documento fue qué opina la comunidad sobre los temas ahora hay un anteproyecto y por tanto ahora es cuando empezar un proceso muy amplio de consultas sobre el documento para poder ir haciéndose introduciéndose las mejoras que las distintas comunidades consideramos que son fundamentales muchas gracias también nos pregunta José Luis Lascarate del periódico diario de Morelos que ante la premiante situación por el COVID Conacyt habló de unos ventiladores mexicanos hace meses sin embargo hasta la fecha no se han presentado ¿ustedes tienen alguna información al respecto? creo que Brenda quiere decir algo por favor así es la verdad es que la información ha sido muy poca muy escasa se habló en un momento de una primera entrega de 275 ventiladores y a partir de ahí solamente hemos sabido que sigue el proyecto en avance pero no se ha hecho un anuncio oficial de la entrega de tales ventiladores ahora en general nosotros sabemos y es de conocimiento público que hay escasez de ventiladores en el sector hospitalario es uno de los grandes requisitos inclusive nosotros acabamos de perder un colegio investigador en el Instituto de Fisiología Celular justo porque no hubo ventiladores para atenderlo durante su convalescencia por eso creemos que el esfuerzo que se haya hecho desde el CONACYT es importante pero no ha sido suficiente claramente seguimos en un déficit y eso pues nos marca a nivel nacional con una de las más altas de la legalidad del mundo gracias quisiera agregar una cosita que bueno que también ha surgido otro proyecto que se ha concretado en la producción de ventiladores que es el que es liderado digamos por el Instituto Nacional de Nutrición donde han participado el Instituto de Cardiología y un conjunto de empresas que bueno después que obtuvieron su permiso de COFEPRIS que llevó mucho tiempo lo cierto es que ya se han exportado como una contribución mexicana de solidaridad con el Caribe y se han enviado un conjunto de estos ventiladores al Caribe y también se han comenzado a entregar a las entidades federativas entonces también ha habido otros esfuerzos nacionales que han sido importantes en esta dirección Bueno retomemos el tema del anteproyecto de ley nos pregunta Israel Sánchez del periódico Reforma ¿Cómo ha continuado el contacto con legisladores para poder llevar a cabo un diálogo público que proceda a la discusión y aprobación de una nueva ley de ciencia tecnología e innovación y sobre todo ¿Qué posibilidades creen que habría para que se pueda generar una legislación con las propuestas que ustedes han delineado a partir de la voz de tantos científicos? Segunda pregunta de Israel ¿Cómo creen que podría garantizarse que pese a que haya un parlamento abierto y se escucha a los científicos los legisladores en verdad tomen en cuenta las propuestas del gremio científico en lugar de solo aprobar el anteproyecto de Conacyt? Es decir ¿Cómo evitar que se repita lo que ocurrió con la desaparición de los fideicomisos y fondos? Contesto brevemente y después doy la palabra a alguno de mis colegas si desea simplemente recordar que como es una ley general Israel ellos tienen la mayoría ellos me refiero al partido en el poder tienen la mayoría necesaria para aprobarla entonces tenemos que partir de ese hecho a diferencia de un cambio constitucional donde se necesita una negociación un diálogo y sumar otros votos de otros partidos ellos podrían solamente aprobarlo muy fácilmente en ese sentido si hemos hecho un esfuerzo por hablar con distintos partidos políticos con distintos grupos parlamentarios tanto en la cámara de diputados y senadores creo que en general hay un amplio interés por parte de los partidos para poder escuchar por lo menos apertura para escuchar algunas de las propuestas para ver cuáles son los anteproyectos que se han presentado y en general hay un ánimo de pedir que existan tanto mesas de discusión o parlamento abierto aunque también sabemos que existen sus riesgos el parlamento abierto los tiene de que solamente sea un espacio de escucha y no de construcción pero creo que hemos ido avanzando en ese sentido y esperamos por parte del partido morena que haya también esta apertura y que estén dispuestos a que esta ley sea una construcción colectiva y plural pues en beneficio del país entonces en eso hemos seguido avanzando aunque ahorita estamos esperando realmente también cuál va a ser el siguiente paso si ya se va a someter este anteproyecto eventualmente alguna de las cámaras cosa que aún no se ha definido no sé si sobre este punto alguno de mis colegas quiera comentar algo Sí, Alma yo quisiera abonar que como tú lo mencionas algunos de los esquemas que se han tomado son limitados incluso los parlamentos abiertos y también son limitados si lo que se menciona allí no se integra yo quisiera hacer una invitación en este proceso que esperamos que sea abierto participativo democrático amplio yo hago una invitación muy atenta a la doctora Álvarez Buya a los senadores a los diputados a que nos visiten no solamente aquí en el Instituto de Ecología sino también en las instalaciones del Simvestat de otros centros de investigación de universidades como la Universidad Nacional por supuesto y otras universidades estatales que están precisamente dedicadas a la construcción y a la generación del conocimiento aquí los esperamos no hay una forma más clara para que puedan entender el quehacer científico que visitar los lugares donde se hace la ciencia en nuestro país hay una atenta invitación esperemos que nos puedan visitar si Cristina y Brenda quieren decir algo por favor Cristina lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando es de un anteproyecto un anteproyecto que por por su misma definición está abierto a la discusión y afortunadamente Conacyt dijo desde que lo presentó que estaría receptivo a la participación de la comunidad lo que es muy importante es que la comunidad científica participe oiga nuestras ideas esté de acuerdo o en desacuerdo con algunas de las cosas que presentamos no solamente Prociencia sino incluso otros actores por ejemplo la red de centros de la red Niesit que ha presentado otro proyecto y que sobre esto se discuta no solo también por parte de la comunidad científica sino por parte de los legisladores en ese sentido creo que es muy importante los primeros contactos que ya hemos hecho con legisladores de todos los partidos y también con la Comisión de Ciencia del Senado para que se tome en cuenta lo que estamos proponiendo y para que se empiece a discutir previamente a que esté la ley abierta a su aprobación tiene que haber un proceso amplio de discusión sobre la misma gracias Brenda tenemos un par de preguntas Emiliano Rodríguez Megan especialista independiente y otra persona que prefirió nos dar su nombre ambas en el mismo sentido y es si hemos hecho acercamientos con Conacyt y qué respuesta hemos recibido pues queremos decirle que si hemos hecho acercamientos se ingresó la primera versión de la iniciativa de Prociencia en el portal de Conacyt en ningún documento ni siquiera en la conferencia de prensa que se dio al final se mencionó los principios a los cuales nos abocamos en la propuesta pero tampoco hemos visto reflejado en ningún punto ni uno solo en lo que es el anteproyecto oficial realmente de la misma manera la segunda versión de la iniciativa de Prociencia una vez validada a través de la opinión de más de dos mil investigadores que podemos identificar perfectamente fue entregada por oficio en Conacyt no tuvimos respuesta del oficio ni tampoco hemos tenido respuesta de ningún tipo no se generó una mesa de trabajo dentro de Conacyt y realmente ahorita estamos esperando después de los anuncios que se hicieron cuando se anunció este documento que se abra una mesa de trabajo ya sea con el gobierno federal o con los legisladores nosotros seguimos trabajando a la espera y con ánimo de colaborar muchas gracias Antimio Cruz del periódico La Crónica de hoy pregunta para Gaby cómo debería modificarse la composición del Consejo de Estado para que sea realmente balanceado cuántos integrantes deberían conformarlo cuántos tendrían derecho a voto y cuántas veces al año deberían reunirse Gaby por favor sí bueno nosotros en la propuesta fue uno de los temas que le dedicamos mucho tiempo en el grupo de Prociencia a discutir a partir de la experiencia de lo que ha sido el Consejo General de Investigación Científica de Desarrollo Tecnológico e Innovación le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo se podría hacer algo que fuera más incluyente donde hubiera más participación terminamos con una conformación de un de un Consejo Estratégico un Comité Estratégico Nacional un poco grande nos quedó cerca de 30 de 30 personas donde estaba la representación del gobierno federal pero nosotros pusimos tres representantes del gobierno federal cinco seleccionados por el titular del Poder Ejecutivo cinco representantes de los comités estratégicos estatales agrupados por regiones dos representantes de los comités estratégicos municipales todo está en la parte de gobierno tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales luego nos fuimos a las representaciones de las distintas instituciones universidades autónomas federales autónomas estatales universidades tecnológicas que muchas veces nos olvidamos de ellas y politécnicas las universidades interculturales que también son parte de este espectro que tiene que ver con la ciencia la tecnología y la innovación las universidades privadas también los centros públicos de investigación los institutos nacionales de salud o sea es un organismo grande representante de las cámaras empresariales no solo de las nacionales de algunas de las cámaras que son que son regionales y muchas de ellas están en los estados que también a través de ellas llegan voces más específicas sobre problemáticas más específicas incluimos un representante de sindicatos industriales de media de media y alta tecnología nosotros normalmente en el sector de ciencia tecnología innovación nos olvidamos que hay sindicatos también y que ellos deben ser una voz que debe ser escuchada un representante de la comisión de ciencia y tecnología del senado de diputados de las sociedades y academias y o redes científicas de mismo de otras comunidades obviamente representantes del consejo de consulta y participación bueno en fin tenemos todo un artículo dedicado a eso también discutimos que todos no pueden tener voto entonces una de las propuestas que tenemos es el artículo 20 tendrán derecho a voto los cuatro representantes del gobierno federal tres representantes de los comités estratégicos estatales dos representantes de instituciones de educación superior centros públicos de investigación e instituciones nacionales de salud un representante de sociedades asociaciones o academias científicas y un representante del consejo de consulta y participación o sea obviamente no pueden tener todos votos pero sí tiene que haber un voto que sea balanceado donde esté representado el gobierno el sector social y el sector privado y debería reunirse unas dos veces al año y esto mismo debe suceder en cada uno de los estados o en los municipios en relación a sus características y al tipo de instituciones y el peso de los sectores que hay en cada una de las entidades federativas y de los municipios muchas gracias sí gracias Gerardo Sifuentes nos pregunta ¿creen que sea necesario crear un órgano integrado por científicos para realizar auditorías a centros de investigación y verificar su rendimiento? en ese sentido Gerardo una de las cosas muy claras que está proponiendo Prociencias o que le preocupan del anteproyecto es que se tiene que elaborar una ley dedicada exclusivamente a los centros públicos de investigación donde se reconozca su naturaleza su diversidad sus distintos propósitos donde además se reconozca la autonomía de gestión y de financiamiento lo que sería muy importante es que esta ley también se presentara para que fuera congruente y coincidente ya con la ley general de ciencia es decir que no se posponga mucho más porque es muy importante que las leyes sean coincidentes en muchos de los puntos creo que esa parte sería importante que también ya se fuera discutiendo que los centros ya fueran elaborando esta ley y desde luego que debido a la naturaleza que se le reconozca a los centros tiene que haber rendición de cuentas yo creo que eso es algo que nosotros siempre hemos insistido la rendición de cuentas es muy importante somos financiados básicamente con dinero público por lo tanto tenemos la obligación de rendir cuentas y lo que hemos dicho es si hay pruebas o si hay elementos para hablar de malos manejos en algún momento en materia científica se deben denunciar y se deben de presentar las evidencias eso creo que siempre hemos estado de ese lado y hemos sido muy enfáticos al respecto Juan y quiero añadir también Gerardo en este momento todos los centros públicos de investigación todos los investigadores son evaluados por académicos y al mismo tiempo los centros el funcionamiento en conjunto del centro es evaluado por su órgano de gobierno y también en estas evaluaciones participan otras secretarías como la función pública hacienda académicos que no son parte de la institución y todas estas buenas prácticas como lo ha mencionado Alma deben sumarse a esta nueva arquitectura a esta nueva ley o al menos un título especial en la ley que se propone pero para para esto todos los miembros de Prociencia tenemos este compromiso de la transparencia y de la evaluación continua que de hecho estamos sometidos a ella al menos en periodos semestrales Emilio Rodríguez pregunta ¿qué otras propuestas o contrapropuestas de ley han surgido dentro de la comunidad académica además de la de Prociencia Brenda por favor gracias la única propuesta madura que conocemos es de la red nacional de consejos de entidades de ciencia y tecnología que agrupa a los representantes de los 32 entidades federativas es una propuesta que está enfocada obviamente en el tema de su interés que es la distribución de facultades y que creemos que complementa perfectamente a la de Prociencia que está emanada desde el sector científico un trabajo de alineación de las dos propuestas dejaría un producto muy maduro muy jurídicamente viable pero además con funcionalidad que permita que haya flujo de capital que haya flujo de conocimiento y que por supuesto se pueda aprovechar el conocimiento científico para que lo aproveche la sociedad que finalmente es el mandato de la constitución y quisiera aprovechar que me dieron la palabra para comentar otro tema que no esperamos lo suficiente pero es importante y tiene que ver con la libertad en la iniciativa de Prociencia somos enfáticos en el respeto de las libertades la libertad de cátedra la libertad de investigación la libertad de expresión pero muy importante de la autonomía universitaria y eso es algo que se pierde en la iniciativa oficial ya que se genera un esquema muy vertical no solamente de determinación de presupuesto y de responsabilidades sino también de fiscalización eso tiene que ver con la pregunta anterior acerca de la rendición de cuentas que creemos nosotros debe de ser dentro de un marco que respete todas las libertades gracias sí quizás Cristina muchas y es la ausencia de las referencias a la ley general de educación superior en este anteproyecto es una ley que ya ha sido que ya ha sido aprobada y que no encontramos referencias concretas creo que debería haber una coordinación entre ambas entre ambas leyes para que además se tomen en cuenta cuestiones tan importantes como las que ha mencionado Brenda sobre la autonomía de las universidades la ley de educación incluye la educación superior sí quizás dos puntualizaciones una es tampoco abordamos mucho el tema de la agenda de Estado que es otra preocupación como está elaborada en el anteproyecto de ley creo que valdría la pena revisar el documento con más cuidado nos preguntan por él va a estar disponible en la página de Prociencia ahí pueden acceder a él es un documento largo es un documento quizás un poco técnico porque vamos a detalles sobre el análisis del anteproyecto también tenemos una versión corta que fue distribuida como boleto de prensa que también va a estar disponible en la página para quien quien guste revisarlo creemos que es muy importante para la comunidad muy que todos leemos el anteproyecto que presenta Conacyt y que así mismo vayamos leyendo vayamos estudiando algunas reacciones a este documento tal y como el documento que presentamos la otra puntualización es que la ley general de educación superior todavía no se aprueba está en la Cámara de Diputados esperando el último momento de aprobación que tendría que suceder en cuanto se regrese al periodo de la Cámara correspondiente bueno no sé si hay algún otro comentario Gaby sí en la conferencia de prensa que dio la doctora Álvarez Villa cuando después del Consejo General la reunión del Consejo General donde ella presentó el anteproyecto de ley general de humanidad como le llamó ella de humanidad de ciencia tecnología innovación ella ahí mencionó de que estaba abierta que si había más comentarios que si había hecho una consulta amplia pero si había más comentarios y más gente que quería discutir otros temas que ella estaba abierta a organizar otros eventos y a poder y a seguir discutiendo lo cual es una apertura que pues no tenemos por qué no tomar porque nosotros lo que queremos justamente es expresar nuestro punto de vista ¿no? y un puntito que quisiera reforzar de lo que hablaba Brenda es el tema de que si bien por un lado y que tiene que ver con la agenda de Estado que hablaba que hablaba Alma ¿no? es que es el tema de la ciencia y de la libertad de investigación que creo que tenemos que reforzarlo otro poquitito porque el discurso es muy doble ¿no? porque por un lado se habla de que hay plena libertad de investigación y que por tanto podemos investigar lo que queramos pero por otro lado se habla de una política de Estado donde se definen unos temas estratégicos entonces cuando cuando el anteproyecto pasa a describir la política de Estado esa política de Estado está asociada a la agenda del Estado y por tanto y ahí es donde va a estar el financiamiento esto significa que sí que a todos los colegas pienso en ciencia básica que están estudiando temas muy mucho más más alejados de los problemas puntuales que se quieren apoyar a través de los pronaces muy locales y muy específicos pues esos proyectos no van a tener financiamiento de acuerdo a lo que dice la ley ¿no? de que están asociados a esa agenda de Estado entonces es una preocupación este mensaje doble entre que hay libertad de investigación pero no va a haber financiamiento a no ser de que estemos dentro de lo que se acuerde en la agenda de Estado ese es un tema preocupante sobre todo para la ciencia básica este en México bueno pues creo que ya no hay más preguntas por el momento nuevamente los queremos invitar a que revisen ambos documentos en nuestro portal de Prociencia MX agradecemos muchísimo su asistencia a esta conferencia de prensa que quedará grabada también en el portal de YouTube de Prociencia y en nuestra página de Facebook y bueno seguiremos participando y proponiendo algunos otros eventos en torno a la discusión de este anteproyecto que sea tan relevante para el futuro del desarrollo científico tecnológico y de innovación de nuestro país muchas gracias a mis colegas y muchas gracias a todos los asistentes gracias Gracias por ver el video.